Primer día de L3, gente, ya estamos por aquí, ya está acá la entrada, ahorita, ahorita, bueno, aquí fue con Slayer, vamos a entrar ahorita. En este vlog, gente, el propósito de este vlog, este, va a ser cazar Funkos, gente. Está el Master Chief con... Master Chief Camuflaje, DLC de Cuphead, la chica que añadieron. Y Pipe dice que un Shadow. Está Shadow exclusivo de, también de aquí de L3, gente. Varios Funkos, cacería de Funkos el día de hoy, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos dado ya muchísimas, muchísimas vueltas gente En verdad gente, no encontramos los Funkos No sabemos dónde están los Funkos Está bastante, bastante grande Creo que después de esto voy a tener un gran dolor de pies gente Me van a doler mucho los pies Pero no gente, estamos acá probando cosillas Nos acabamos a tomar una... ¿Qué fue eso? Nos acabamos de tomar una picture gente Como si fuera la portada del juego de Raid 2 Entonces, nos andamos viendo gente Ok, están un poco, son un poco raras la gente Qué bonito siempre encontrarnos al boot de Twitch gente Tienen que hermoso Antes de que sigan viendo este video gente Disculpen por ahí los pequeños errores que luego que tuve Dentro del E3 con el micrófono No sé por qué se escucha así Espero que ahorita que esté grabando ya no se escucha así Porque escuchaba como radiación o algo así Pero bueno, solamente también para recordarles gente Les voy a dejar acá abajo en la descripción El video de Slayer, también el caso Funkos Él fue el que compró prácticamente todos Y se me hizo una persona muy muy buena onda gente Y me gustaría que lo pusen a apoyar No es de vlogs así como en este canal Pero pues sube gameplay sin uno que otro vlog Así que si quieren apoyar por lo menos ese video Para que le dejen su like El que le hizo se los dejo acá abajo en la descripción Para que le apoyen También en el primer comentario que va a estar clicado Eso los dejo para que le apoyen compas Y espero que les guste Y dejen su like también aquí en este video Y nos vemos Disfruten de este video Después de muchísimo tiempo gente Ya aquí tenemos en frente El booth de Funko Gente vamos a ver si podemos Cazar los Funkos exclusivos del E3 Vamos a ver cuál Yo no sé cuál comprarme Pues Legends esta vez se decidido A comprarse el Funko de Master Chief Pero yo no sé gente Quiero alguno de Cuphead Que están muy buenos Muy bonitos gente Y aquí está Y aquí en frente está el de Fortnite Chequen esto Está genial Esa gente los exclusivos Son esos de ahí Vamos a ver Es que podemos conseguir alguno Tengo fe Nada Seguen un montón gente Nada más de formarnos en esta fila Que está enorme Chequen Ahí hay como tres vueltas Y va, sale Y hasta acá está la fila Entonces tenemos que ir a formar Eh güey no mames Le da la vuelta Le da la vuelta al booth de Funko Bueno acercamos poco a poco gente Ya estamos más cerca Está rápido la fila Pero ahorita el cuate Le pillaron lo que estaba diciendo Era que A las primeras horas Se agotaron Sobre todo el Super Shadow Y pero que Vuelven a traer más Funkos A las dos de la tarde Pero que la fila Empieza como una y cuarto Y en este mismo momento Puedo preguntar A ver si ya se había agotado Ahorita imagínate Se cuente a ver que nos dice Si gente Imagínate aquí Ya llevamos aquí Diez minutos ya Para que nos vean que no Igual hay un vato Que está aquí como de control Por si Para que no se metan Para que no se metan Y para que por si Ya no hay Es para que estamos formados Ya nos sacamos cada vez más Gente Lleva un buen rato Pero aquí la fila Ya estamos casi Bueno no en frente Pero falta ahí dar Las como tres vueltas Y aquí están todos los Funkos Que hay Son Funkos que nada más Van a estar aquí gente Ningún otro lado Los van a poder encontrar También hay que tener Muy en cuenta gente De que no se acaben Igual ahorita creo que acaban De traer nuevos Porque van como por secciones A tal hora traen más A tal hora traen más Entonces se acaban En un tiempo pues Ya no alcanzas Es para que traigan Todos los demás Pero se ve que hay bastantes gente Y vamos a agarrar Los Funkos raritos Gente ya los estoy viendo aquí Y personas se ven mucho más Por fin gente Por fin Aquí los tenemos Ahorita los vemos Hay muchísima gente aquí Entonces ahorita Los vemos con calma También tenemos un gran problema Este Five le encargo Que le comprara el Showa Exclusivo del E3 Pues que se lo comprara a Pype Que Slayer se lo iba a comprar Gente Pero como son exclusivos No te dejan comprar repetido O sea no te dejan comprar Más de uno O sea si compro yo un Shadow Ya no puedo comprar otro Showa De los exclusivos nada más Por ejemplo Si compro también Un Master Chief No puedo comprar dos Entonces Pype ahorita se la peló Pype está en su trabajo No puede venir para acá Debería de venir pronto Porque O sea nada más lo puede comprar O al menos que Slayer se vuelva a formar Toda otra vez Pero es una super fila Pues no sé cuánto tiempo Estuvimos formados Pero sí fue un buen tiempo Entonces Pues sí gente O sea es lógico Es para que no compres dos Y luego reviendas uno Solamente te dejan comprar uno Entonces Y ahí el problema Estamos viendo ahorita gente El torneo De Fortnite El más esperado En la primera partida Lolito quedó en quinto De los que nosotros conocemos Y ahorita ya quedan solamente ocho Queda el equipo de Ninja Y los otros no los conozco gente Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Gan 6 Si que tiene rocas Y tiene altura ¿Sabes? Uy le dio Uy le dio Uy apenitas el albumen No manches Me parece increíble No me lo creo Es que Ninja ¿Qué pasó? Ya no ha ganado Increíble Increíble también Ninja En situación de uno contra dos Acabamos primero con Sinou Ya GG que entiendo Va a ganar Ninja Y se va a llevar el mapa Mirad la tormenta por favor Lo puede derribar todo Está solo 7 de vida Cura se lo intenta Pero Ninja Marsmelo tiene la partida casi asegurada Baja poco a poco Cura es que se va a quedar contra él Tira más otro ¡Ninja acaba matando! ¡Ninja! ¡Inesperado! Gana la tercera partida Y se llevan 3 millones de dólares Para donarlos a donde ellos quieran Y es el baile de Ninja Y después de esa cacería exitosa de Funkos Gente Ahorita se los enseñamos Este Prácticamente Fuimos a la Dominos House Nuevamente Vimos un show Que ahorita les platico De que onda Que va a toque de Bueno Primero que nada Voy para el otro lado Bueno gente Cacería exitosa Un poco cansado gente Todo el recorrido Por ahí probé Spyro Quería probar Spiderman gente Pero neta había mucha mucha gente Mañana probé Spiderman Y demás juegos Que quiera probar Porque está súper grande Todo gente Para recorrerlo Creo que Creo que no debería hablar fuerte aquí Porque Se escucha mucho eco Aquí se puede hablar bien Así que aquí tenemos Todos los Funkos Que son los Funkos Edición limitada Que solamente venden aquí En la E3 Había obviamente Muchos muchos más Los cuales Pues no son edición limitada Estos son como que Los especiales Yo me compré El Shadow Este Y El King El King Dice De Cupcake Son los que más me gustaron Pero aquí Compass Layer Aquí lo pueden ver En el espejo Se compró Todos gente Se compró Bueno el otro Que es el Master Chief El postre El Hei lo tenía que comprar Ese De hecho yo solamente Venía por ese Tú Venías por este Nada más Por este Y mira con todos los que termina Vamos a ver Aquí los pequeños detalles Obviamente Es del E3 Es completamente original Tiene aquí el sello Que es una edición limitada Que solamente va a estar aquí En el E3 Y muy muy bonito Gente aquí viene como que Con el pack Con el que viene Que también los vendían allá Pero pues Este es el de edición limitada Gente Estos los demás Los pueden encontrar en Amazon Supongo en alguna otra tienda Pero Este no Tenemos aquí El Mega Man Un Mega Man ¿Qué dice? Black Hole Bomb Ese fue el que menos me gustó Pero pues lo compré Solo por Por tener todos Por tenerlos Sí Aquí tenemos Aquí a ver Enfócalo acá bien Chido Está bonito Pues es versión 8 bits Igual edición limitada Está muy muy bonito A mí El que me encantó Es el King ¿Qué es ese que te lo compras? Sí 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 me lo compré Gente Yo los dejé ahí abajo Pero dije Pues acá los tiene todos Leer Entonces los enseño Es completamente dorado Gente Aquí viene con su kit completo Yo me encantaría tener todos No sé si mañana comprarme a esta Y ya por Amazon me encargo a A A A A A Mugman y al Al Diablo Este pero Está hermoso Está hermoso Está muy muy bonito Y Me compré Shadow Aquí lo tenemos gente También Super Shadow De Sonic Que este Este está muy bonito Este es el que Este es el mejor de todos Es el que decía Pipebook Que es el que hay menos Aquí tenemos con todos Los Los que vienen Su Su pack pues De De estos Funkos También muy muy bonito Y por último Tenemos al que Yo no sé si comprármelo Gente Mañana miro Tenemos a la nueva Esta se llama Este ¿Cómo? Caliz El Caliz El Caliz legendario Gente Sí es como una taza Una Del Caliz No acá de De los que usan En la iglesia Como ven aquí Gente Está 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 muy bonito O sea Y esto es algo Que ni siquiera Bueno creo que Yo no vi Algún boot De Cuphead Donde se pueda jugar ¿Tú lo viste? No es que de hecho Estos de Cuphead Los anunciaron Justamente por el trailer Que salió en la conferencia De Xbox Que es el nuevo DLC Entonces A la vez Justo en ese momento Fue que sacaron Pues estos nuevos Funkos Pues esos son Tan tan limitados Sí Por eso son dos Aquí son dos de Cuphead Incluso de los Los versiones limitados Sí Uno de Sonic De México Que los van a tener Porque tampoco viene Mucha gente de México Entonces está genialísimo Gente Hacer de los únicos En alguna cosa Siempre es bonito Y divertido Así que bueno Ahorita vamos a ir a una cena Este van Nos invitaron los de Activision A cenar A lo mejor Me acompañan un ratito Les grabo un clipcito Por ahí Y pues vámonos a cenar Pero aquí tenemos Todos los Funkos Se ven muy padre Todo junto Así Uy Uy Ahí ya se cayó Pero bueno gente Nos vemos un ratillo Por un momento creí Que iba a estar más chido Allá gente Me llevé mi cámara Pero casi nada más Para estorbar Así que creo que no funciona De nada Pero bueno gente Espero que les haya gustado Muchísimo este video Casería de Funkos Creo que estuvo bastante bueno Creo que estuvo muy muy chido Gente Ahorita estoy editando Y estoy dejando Todos los videos preparados También se vienen nuevas cosillas Gente Lamentablemente Ya no los voy a poder grabar más Dentro del E3 Porque No me dejaron pasar mi cámara Gente Eso se los explico También en el vlog de mañana Ya que pues hoy Hoy ya es otro día No me dejaron pasar mi cámara Gente Ni mi mochila Me estaban cobrando Entonces A lo mejor saco unas cuantas cosas Con el celular Sé que no es la mejor calidad Pero pues O le digo a Slayer Con su camarilla O algo así gente Pero bueno Espero que les haya gustado Lo que sería Funkos Gente Dejan su like porque Es un poco difícil gente Y ahorita ya no hay Funkos Ya no hay nada Gente solamente estuvieron El día de ayer Y alcanzamos los últimos Pipe se quedó sin Funko Posiblemente yo le regale el mío Que quería que era el Shadow De Sonic Este Pues a ver que pasa gente Ya no hay Funkos Pipe fue y anda bastante triste Porque no tuvo su Funko Pero igual se lo regalamos gente Así que dejen muchos likes En este video Quiero ver No sé 10 mil likes Si este video llega 10 mil likes Le regalo el Shadow El Super Shadow A Pipe Que era el que Prácticamente el quería Así que ustedes dirán Si se lo regaló o no 10 mil likes Para pues darle El Funko de Super Shadow No tengo nada más Que decir gente Más que mucho De pronto la apoyan He estado apoyando Estos vlogs Que he grabado acá Muy chidos gente A pesar de que Están bastante largos Este no creo que Esté tan largo Espero que no Este Pero igual Los han estado apoyando Muchísimo gracias Y pues nos vemos En un próximo Eh Video gente ¿Les parece? Bye bye Yo 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 Gracias por ver el video.